Sí, ya estoy en casa, quería deciroslo porque está mucha gente preguntando ¿Has llegado bien? ¿Has llegado bien? Sí, he llegado bien, gracias Tengo que contaros una cosa que me ha pasado antes de irme a dormir Bueno, que lo cuento antes de irme a dormir Me ha pasado cuando he ido a actuar antes de los celtas cortos Que les he hecho de telonera, ¿quién me lo iba a decir? Me dice, te asista, ¿qué te dedicas? Digo, yo hago monólogos Y hemos estado así hablando, muy bien Y cuando ya me voy a ir, me dice Bueno, pues suerte porque es muy duro vivir de la calle Digo, ¿cómo? Digo, oiga, que esto está techado, que no estoy en la calle Y me dice, bueno, ya me entiendes Digo, no, no le entiendo Y me dice, sí, ya me entiendes Y digo, que no, que no, que no le entiendo Y como no quería entrar en bucle, me he bajado Pero es que cuando se ha ido, le tenía que haber dicho algo Me han dado buena decir, oiga, ¿qué es algo en Netflix? ¿Te imaginas una puta loca? ¿Qué es algo en Netflix, en Amazon? Corriendo detrás del taxi Sí